Suena, suena dice Ya no me quiero acordar de la ingrata De la que tanto me hizo padecer Hoy su recuerdo me agobia y me mata Más vale que nunca la vuelva yo a ver Cuando la quise con todo mi anhelo Fue un imposible cambiar de opinión Y hoy que se burla de mi desconsuelo Quiero separarla de mi corazón Si se ha de reír, reír de mi amor Sin saber comprender mi ternura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar, mi amargura Si por su orgullo quisiera humillarme Más vale alejarme si es falso su amor Allá va Elsa Mendoza hasta Texas No soy su tipo, mi amor no compensa Aunque quisiera su escala igualar Soy pobrecito pero de vergüenza Si ella me buscara no habría de aceptar Tiene jactancia porque yo la quiero Tiene derecho a subir frente a un señor Porque el orgullo no cuesta dinero Cualquiera lo tiene aunque no haya razón Si se ha de reír, reír de mi amor Sin saber comprender mi ternura Más vale sufrir, sufrir y callar Y en silencio llorar, mi amargura Si por su orgullo quisiera humillarme Más vale alejarme si es falso su amor ¡Más vale alejarme si es falso su amor!